Hola amigos de Rancho Luven, hoy aquí estamos en otro video y pues en este video les voy a mostrar lo que van a comer los animalitos, también vamos a bañar otros animalitos los que vamos a estar cuidando para próximamente llevarlos a exponer, aquí de este lado tenemos al que estamos cuidando más que nada y pues vamos a ver qué pasa, ahorita lo vamos a bañar tanto a este como a, no sé si a esta gallinita también para empezar a cuidar o algún gallo de estos, por ejemplo este que está todo espumado, pues a la hora de bañarlo les sirve para que broten la cola más mejor, como quien diría, poquito mejor, entonces eso les ayuda el tacto con el agua, también si pueden tener su botella de agua con alcohol para atomizarle la colita cuando estén en ese tiempo de pelecha, pues quede mejor, les ayuda mucho a los animalitos miren, este limonado ya como va ya casi termina de pelechar igual este ahí va con su colita, este ya es un gallito viejo entonces su colita ya no le va a salir igual de este otro lado cambié el blanco lo acabo de cambiar apenas ahorita y pues de igual manera ahí lleva su cola, parece que tienen cola de gallina ya después se les se les hace el arco quien diría de las guías de igual manera este como podemos observar también está bien peloncito el fonsilue y pues acá arriba este es un pollo este es un pollo entonces su cola su cola aún todavía no la tumba yo creo que a finales de año es cuando más o menos la va a tumbar y pues acá tenemos el costal de la comida amigos yo lo que hago perdón por mover tan feo la cámara ahí pero yo lo que hago es sacar todos los topercitos de de los animales ver si se comieron no se comieron la comida por ejemplo esa que tenemos aquí pues se mira muy mojada entonces a esa si hay que quitárselas y pues la voy a echar acá en la basura ahorita vamos a recoger la basura estoy pensando en cambiar algunas en algunas camas como pueden ver pero de igual de igual manera pues yo creo que eso tocaría hacerlo mañana y pues lo dejo ahí y sigo con el siguiente toda esa comida que sobra como podemos observar se las voy a aventar a los pollitos la que no esté tan sucia como por ejemplo esta a que me refiero con sucia que a veces los la comida en los platitos trae sus mismas heces de los animales entonces esa comida la verdad ni para que dársela solo solo causa enfermedades en los animalitos y pues abajo tenemos a los pollitos ahí desarrollándose ya cada vez se están poniendo mucho mejor y pues a ver a ver que tal se pone de igual manera pues vamos a empezar a juntarlos para para también tratar de desarrollarlos y exponerlos bueno amigos déjenle preparar el agua y ahorita les explico como lo tienen que hacer ustedes bueno en este caso a mi me funciona entonces yo les voy a pasar el tip y si a ustedes les funciona pues que mejor los dejo amigos y volvemos con el video bueno amigos ya estoy preparando el agua lo que se necesita pues son tres tres tapitas de vel rosita ahorita les enseño el vel rosita y pues no dejarlo llenar mucho la cubeta es una cubeta de 20 litros más o menos llenarla un cuarto y así que haga espuma y ahorita vamos a meter a los animalitos no les voy a poder mostrar porque a lo mejor youtube lo detecta como si fuera maltrato animal entonces los voy a bañar y ya que los pongan el sol pues se los muestro va síganme el video amigos y continuamos bueno amigos con la novedad que pues ya encontramos donde estaba el nido de los gorufos miren y pues aquí en las perchas de los gallos en los palitos de los gallos si se alcanza a apreciar ahí ahí es donde estaban estos canijos ahí se alcanza a ver las bolitas rojas moviéndose miren nada más bueno amigos estos ya no los voy a hacer nada yo ya mejor los voy a tirar de este lado tengo más palos así que les vamos a poner unos nuevos o de todos modos yo creo que este día los voy a dejar sin palo y ya mañana les voy a ir poniendo este ahorita los voy a bañar y los voy a atomizar a todos de hecho ya ya también bañé las gallinitas aquí están las dos blancas como pueden ver y del otro lado pues está el fomperla a los comederos ya les puse comida ya nada más hace falta ponérselas y cambiar el palo pero pues eso sería mañana ya en otro video les contaré si sigo teniendo gorupos o no de todos modos muchos me dieron recomendaciones muchas gracias a todos los que me dieron recomendaciones amigos y pues los voy a intentar hacer todas sus recomendaciones a ver cuál funciona ya depende de la que funcione pues voy a estar subiendo otro otro video donde diga que pues terminamos con los gorupos bueno ya nada más falta poner los comederos y pues ahorita seguimos con el video con el video bueno amigos como vieron pues ya les puse su comida cada uno a todos a todos ya les puse la comida no hay quien falte de alimento como podemos observar pues ya le están pegando duro a la comedera aquí tenemos esta jirita plata muy muy bonita su hermano pues lamentablemente pasó mejor vida no no lo alcancé a lograr entonces pues se se murió la verdad y pues de acá de este lado ya están todos los machos como podemos observar ya casi concreto mi idea pues ya tengo los tres alimunados aquí deberían de ir los tres plata y del otro lado los tres found silver y a lo mejor voy a sacar el found silver de allá abajo así que si están interesados pues ahí mandenme un mensaje al facebook aquí abajo en la descripción saben que están todas mis redes sociales en todos mis videos así que cualquier mensaje cualquier duda comentenmela por ahí abajo y también yo creo que voy a estar subiendo venta este animalito si voy a la expo de San Miguel pues ahí entregaría también el que estoy vendiendo es esta gallinita limonada más que limonada parece retinta pero pues me la vendieron como limonada verdad amigos y pues por último acá tenemos a estas hembritas como podemos observar ahí están secándose como podría decirse por último amigos una recomendación a la hora de bañarlos también le puse desinfectante para que todo todo tipo de organismo externo no se le adhiere ni tenga plaga en la pluma del animal entonces es muy muy útil las bañadas de los animales más también cuando los quieres llevar a exponer pues hay que estarlos bañando y hay que estarles dando la mejor cuida y las mejores de las atenciones posibles en los animalitos bueno amigos espero les haya gustado este video muchísimas gracias por ver comparte con todos tus amigos deja tu like comenta que te pareció el video alguna recomendación algún tip estamos para aprender yo sigo todos sus tips y espero los tips que les doy ojalá y les puedan servir nos vemos hasta el próximo video amigos y cuiden a sus animalitos nos vemos Gracias.